Yo quiero una, por favor. Yo sí, yo sí, yo sí. Gracias. No, no es que... No, y aquí se trata de trabajar, como decía, con la mejor responsabilidad completa. La mejor responsabilidad completa para... Para llegar a salvar esto, salvar esto, porque estamos ahogados, estamos ahogados en la delincuencia. Esta zona es un problema. Esta zona, en esta zona. A diario, a diario, nosotros estamos padeciendo la inseguridad, sobre todo el asalto a mano armada. Se aplicamos una reclamación de auxilio, volviendo para acá, de este lado. Nos necesitamos de su apoyo, de su bondad, porque muchas veces en estas situaciones se pierde la humanidad. Muchos queremos, como dice el señor Sarmiento, para recuperar la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad y tener la seguridad que siempre no va a salir a cierta hora. A realizar la actividad, salgamos con la inseguridad. La presencia, la presencia de ustedes que nos ofrezcan es, yo creo que, más que suficiente. Al vino presencia de su parte, se empieza a inibir la delincuencia. Al no haber presencia, que no tenemos presencia policial en esta zona, entonces, carta abierta para los lateros. Pero sí, con su presencia de ustedes, y actuando como debe de ser, yo creo que podemos sacar todo esto adelante. Y yo, la verdad, de mi parte, yo los felicito, que es estos protocolos, pero que no queden en un protocolo, sino que sea una realidad realmente. Que sea una realidad y trabajar con la finalidad de salvar prácticamente eso. Yo creo que sea un protocolo que sea un protocolo que ya nos llevamos en el camino. Por favor, por favor. Es una zona muy complicada. Por aseguro el mandato, por favor. Te encargo de mucho esta zona, y que después de lo que la solicitud se va a realizar, y le voy a concierto que se reúna con él, este cuento para terminar, y qué fue lo que se va a realizar, y qué vamos a tener de manera permanente. Y yo pienso que solamente venimos traemos al operativo. Otra razón es que la semana que viene es de morir. Después de semana es hasta que nos reuniéramos y en el T4, que se iniciera también así. Y a partir de ahí, con el sitio de ustedes, ustedes pueden tener todos los presentes, y es cuando se acabe un ejercicio operativo, que nos quiera que se deba con su trabajo. ¡Gracias!